La estrategia Nuevo León lanzada por el Gobierno del Estado para detectar casos positivos de COVID-19 en zonas de riesgo ha sido todo un éxito, según la Secretaría de Salud del Estado, con la detección de 116 personas contagiadas con el virus, según informó el titular de la dependencia Manuel de la Ocavazos. En el proyecto se han visitado 96.663 casas y ha aplicado 366 pruebas PCR con las que ubicaron a los pacientes positivos, además de realizar 3.005 pruebas serológicas que detectaron anticuerpos en 421 personas, lo que significa que ya superaron el coronavirus.